Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Señor, con tu sangre, has rescatado a hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de nosotros, un reino de sacerdotes para Dios. Aleluya. Oremos. Señor Dios, autor de nuestra libertad y salvación, oye la voz, de los que te suplican, y a quienes redimiste por la sangre derramada de tu Hijo, concédeles vivir para ti, y que puedan gozar en ti, de inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y a Dios, por los siglos, de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, con estas palabras. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes, los habitantes de Jerusalén, y sus autoridades, no reconocieron a Jesús. Al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas, que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar, y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz, y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando Jesús, como está escrito en el Salmo, segundo. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado, hoy. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial. Salmo 2. Jesucristo es el Rey de las Naciones, aleluya. Jesucristo es el Rey de las Naciones, aleluya. El Señor me ha consagrado como Rey de Sion, su Ciudad Santa. Anunciaré el decreto del Señor, he aquí, lo que me dijo. Jesucristo es el Rey de las Naciones, aleluya. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado, hoy. Te daré en herencia las Naciones y como propiedad toda la Tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Jesucristo es el Rey de las Naciones, aleluya. Escuchen y comprendan estas cosas. Reyes y gobernantes de la Tierra, adoren al Señor con reverencia, sírvanlo, con temor. Jesucristo es el Rey de las Naciones, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y lo llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino, para llegar al lugar, a donde voy. Entonces, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es momento de reflexionar Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul Obispo de la diócesis de Escuintla Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Alabado sea el Señor resucitado Que es camino, verdad y vida Para ir al Padre amoroso Aleluya Le saluda hermano su servidor Monseñor Víctor Hugo Palma Obispo de Escuintla Invitándoles para que en todo momento Nosotros seamos fieles a Jesucristo A Jesucristo resucitado Hay muchos caminos en la vida Hay un aparato ahí, el GPS Tú pones un destino Y la máquina te va llevando ahí Por la aplicación Waze, por ejemplo Que usamos los viejitos Pero bueno, hay un camino Que tú tienes que conocer No porque te lo diga una aplicación Un GPS Es el camino de la vida Que es Jesucristo Conocerlo Caminarlo E invitar a otros a hacerlo Por esto decimos Ven Espíritu Santo Ilumina mi mente Abre mi corazón Para encontrar en tu palabra A Cristo camino, verdad y vida Ayúdame a seguir hoy El llamado de Cristo Según el ejemplo de María A una vida nueva Según la palabra de Dios Para ser en el mundo Un enviado del Señor Un testigo de la fe Un hermano y un amigo Un discípulo y misionero Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Qué importante hermanos Como digo esta lectura De Hechos de los Apóstoles Y del Evangelio de Juan Ella le decía, ¿no? Que me encontré con esta persona Que me decía Que había tenido varias experiencias En su vida religiosa Ella decía religiosas Pero algunas eran Eran falsas religiones, ¿no? Había pasado por no creer Después por creer en el espiritismo Después había ido Con las religiones orientales Después cayó En sectas pentecostales Finalmente regresó A la iglesia Donde había sido bautizada La fe católica Y se encontró Que es una iglesia Muy humana Que tiene también Sus faltas Pero Donde brilla la verdad Y entonces Esto la hizo Profundizar su fe Porque si uno No profundiza la fe Entonces Hermanos ¿Cómo la va A valorar? Y ¿Cómo va A hablar de ella A los demás? Hoy encontramos En Hechos de los Apóstoles Que los discípulos Están en Antioquía, ¿no? Y entonces Pablo ¿Verdad? Predica Miren qué interesante Porque Pablo predicaba A aquellos Que ya estaban Como con el camino Preparado Los judíos Ya tenían el camino Para llegar a Cristo ¿Por qué no llegaron? Bueno, pues Que se resistieron ¿No? Pero Pablo explica Miren Aquel Jesucristo Es aquel Que estaba prometido Pero fue negado Pilato Lo crucificó Pero finalmente Resucitó Nosotros somos Testigos de esto Ser testigo Es decir Yo conozco Lo que estoy Hablando Conozco De quién estoy hablando Conozco No sabemos El camino Y dice Jesús Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Yo recuerdo Que una vez Una persona Me decía Bueno Le voy a dar Jalón Para una Una Visita Que tenía Que tenía Yo un enfermo Y le dije Mire Eso que De una Colonia Por allá No quiere Que pongamos Ahí el Ways No me dijo Ese camino Yo lo conozco Ese camino Yo lo conozco Conoces tú A Jesucristo Decir Has caminado Atrás de él Has seguido Sus huellas No solamente Su palabra Sino su presencia En la Eucaristía Entonces Vamos a prepararnos Ahora A la meditación Tiempo De meditación Descubramos ¿Qué nos dicen Las lecturas Bíblicas De hoy? En la meditación Nos hacemos La pregunta Que estábamos Cerrando En el comentario Conocemos a Jesucristo Como un camino Los caminos Se caminan Es un camino Verdadero Yo soy Camino Verdad Y vida Y la vida No es la vida Biológica Esta vida Se acaba Se acaba Todo pasa ¿No? Tenemos todos Fecha de Vencimiento Fecha de Caducidad Tarde o temprano Pero Conocíamos Al Señor En un encuentro Personal con Él No digo Una aparición ¿Verdad? Pero a través De la palabra De los sacramentos Y sobre todo De la Santísima Eucaristía Y la segunda Pregunta es Esto me lo decía Una persona Tenía que hablarle A un hijo De Dios Y no sabía Qué decirle Y me di cuenta Que para mí Dios era un extraño Tengo una fe Pero Toda la mente Con el párroco Bueno Está bien El trabajo Del sacerdote Es instruir Pero tú tendrías También que poder Instruir En alguien Que conoces Cuando uno Conoce a una persona Bien Y habla de ella Habla de ella Aunque no sepa Otros datos Conocemos Y hacemos Conocer al Señor Preparémonos A la oración Es momento De unirnos En oración Para que el Señor Nos ayude A comprender Lo que trata De decirnos Con las lecturas Bíblicas De hoy Hoy en la oración Nos dirigimos A aquel Que es camino Verdad y vida Y le decimos Oh Cristo No permitas Que tus discípulos Seamos Ignorantes En el sentido De no tener El contacto Señor El conocimiento Espiritual De ti Porque somos Bautizados Pero Te vemos De lejos Te conocemos De lejos Danos Señor El don de tu Espíritu Santo Para conocerte bien Para poder Llevar tu mensaje Sin propaganda Y sin cosas Externas Sino diciendo Lo que de ti Nosotros hemos vivido Gracias Señor Porque como camino Verdad y vida Queremos seguirte Y estar seguros Y dar seguridad A otros Que vale la pena Ser cristiano Amén Ahora Coloquémonos Ante la presencia Santa del Señor Y contemplemos Su maravilloso amor Hoy en la contemplación El salmo segundo Tiene una antífona Que dice Jesucristo Es el rey De las naciones Aleluya Jesucristo Es el rey De las naciones Aleluya Es Pablo Que está predicando En Antioquía Antioquía Es una ciudad enorme Una ciudad grandiosa Llena de Llena de todas Las culturas Pero Ahí Ahí se anuncia Un nombre El nombre De Jesucristo La persona De Jesucristo Y dice Que es rey De todas Las naciones Porque la invitación A todos los pueblos Acercarse al Señor A través De la fe católica Acercarse a él Y decir realmente Señor Juro que no te conocía Pero ahora veo Que eres el rey De todas las naciones Entremos En el silencio De la contemplación Diciendo precisamente Jesucristo Es el rey De las naciones Aleluya Con lo que hemos Escuchado Reaccionemos Y descubramos Lo que los textos Bíblicos Nos invitan A vivir Hoy Hoy en la acción Queremos proponernos Dos metas La primera Es conocer A Jesucristo En el sentido No de un dato La vida de Jesús Que año nació Cosas que Jesús Que no dice La Biblia Cómo se peinaba Cuánto medía De altura No lo dice Esas son cosas De una humanidad ¿Verdad? Pero naturalmente Conocerlo espiritualmente Señor Dame El que yo te conozca Y conociéndote Te ame Y amándote Te siga Eso decía San Agustín El conocimiento Debe ser Dinámico Es un camino O sea El camino No se camina Yo conozco Ese camino Le decía Aquella persona Y llegamos Como quien iba Pedro Por su casa En segundo lugar Instruir a los demás En el camino De Dios Hay cosas Hay cosas Que el mundo Está cada vez Más confundido Enseñan cosas Raras Contrarias A lo que dice No solamente La palabra De Dios En la naturaleza En la naturaleza Humana Instruye Tú En tus hijos En Jesucristo Háblales De Él O por lo menos Deles el testimonio De hacer oración Para que ellos Comprendan Que sí Hay un camino Una verdad Y una vida Y que es el Señor Que esto sea posible Por intercesión De María Santísima Madre De nuestro Señor Jesucristo Ave María Purísima Sin pecado Concebida Amén Hemos tenido Un acercamiento Personal Meditando La palabra Diaria Con la lección Divina A cargo De Monseñor Victor Hugo Palma Paul Obispo De la diócesis De Escuintla Y equipo De colaboradores Ha sido Un gusto Acompañarlos Muchas gracias Hasta pronto